Invito a las jóvenes que me vean y que me escuchen a entrar a esta nueva congregación de religiosas ecuméticas de Guadalupe. Hoy es la fiesta de las madres en medio de una soledad aterradora, donde nadie ama a Dios, donde todos están en sus vicios, donde la ignorancia religiosa reina espantosamente. Ahí, donde abunda el pecado, por medio de María Santísima, que nos trajo a Jesucristo nuestro Señor en su seno, sobreabunda la gracia. Palabras de San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. Por su muerte dolorosísima en la cruz, tu Esposo Divino, que te está invitando a ser religiosa, a dejar Padre y Madre, a dejar las cosas de este mundo, para ser la compañera de Jesús, para consolarlo a Él, para estar como la Santísima Virgen María, valiente, de pie al lado de la cruz. Tú estás llamada a salvar las almas. Religiosa ecuménica de Guadalupe. Religiosa, porque estás ligada, amarrada, unida a tu Esposo Jesucristo, por el amor de Él hacia ti, que se fijó en ti, te llama entre miles y miles, ven y sígueme, te haré pescadora de hombres, salvadora de hombres, como Jesucristo. Pero, religiosa, porque eliges, reeliges, tú, entre muchísimos jóvenes, caballeros, que podían ser tu esposo, guapo, madre de la gente, pero tú dices, no, yo tengo un único amor a quien me he entregado para toda mi vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, religiosa, porque lees, te pones a leer, a instruirme, a conocer ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María. El Evangelio de hoy de San Lucas es la visitación. La Virgen María de Guadalupe visitó México, visitó América, y es la Reina, la Emperatriz de este continente, trae a Jesús en su ser, santifica en el seno de su prima Santa Isabel al otro niño, Juan Bautista, que queda santificado, es decir, se le quita el pecado original. San Juan Bautista no nació inmaculado, no, solo la Santísima Virgen nació inmaculada, pero perdón, no fue concebido San Juan Bautista inmaculada, solo la Virgen, pero San Juan Bautista nació sin el pecado original. ¿Por qué? Porque en ese viaje que hizo María Santísima a su prima Santa Isabel, fue santificado San Juan Bautista. y lo dirá Isabel, el niño saltó de gozo en mi celo, al oír tu saludo, ¿de dónde la madre de mi Señor viene a verme a mí? religiosa pues, ligada, que eliges, que lees, ecumérica, no en el sentido malo que se usa el día de hoy, de sincretismo religioso, de revoltura religiosa, de no poner atención a la verdad y querer pretender falsamente que con la caridad se resuelve todo. No, mis hermanos, primero está la verdad que la caridad, primero está el entendimiento, la inteligencia que la voluntad. Y les vuelvo a repetir, hay religiones falsas en las que la voluntad tiene una grande importancia. Aman a algo que pretenden sea Dios. En el hinduismo se aman todas las criaturas. Y según ellos son Dios. El ambiente es Dios. La atmósfera es Dios. El cielo es Dios. El aire es Dios. El agua es Dios. Las plantas son Dios. Los animales son Dios. Pero están equivocados. No es la verdad. Y ese amor está ciego, está equivocado. Y esa es la verdad. Y la religión es falsa. Comité, Neptuno, Venus, Marte, Mercurio, Son dioses, pero son demonios, dice la Sagrada Escritura, y adoran a los demonios, y les ofrecen sacrificios humanos. Hay amor, sí, hay un movimiento de la voluntad, el amor es eso, la voluntad que se dirige al objeto amado, tanto que se habla en la literatura de sacrificios humanos voluntarios, oigan oye, personas que se mataban, por sus dioses falsos. La verdad va antes, el entendimiento va primero, no la voluntad, no los afectos, no las emociones, no los sentimientos, mis queridos hermanos. Ecomenismo primero es la verdad, y significa el fatigoso estudio de toda una vida dedicada a los libros divinos, al conocimiento de la doctrina de Cristo nuestro Señor, a instruirse en la verdadera religión, la única que Cristo trajo a este mundo, que consiste en conocer al Padre Celestial y a aquel que el Padre Celestial nos envió a Jesucristo. Conocer, eso significa religiosa ecuménica, y entonces, de ese amor apasionado a Jesucristo, brotará el amor a las almas, para convertirlas, para atraerlas de nuevo, al único rebaño bajo un solo pastor. de Guadalupe se llama, te invito a ti muchacha que me estás viendo, a ser religiosa ecuménica de Guadalupe, pues hoy es la fiesta de ellas, y les hablo por televisión, a todas sus iglesias vacías. de Guadalupe, que significa en la lengua náhuatl, aquella que viene del cielo, como el Ávila, Huautli, Huautla, existen nombres de ciudades en México, nombres de personas, Huautémoc, Huautlatoa, el Ávila, significa Dios, que viene del cielo. Y también, con algo peculiar a la lengua náhuatl, que son las asonancias, un nombre puede tener varios significados, porque se asemeja el sonido, a Huautl, como Quetzal Huautl. Huautl significa serpiente, Huautl, lumas, pájaro, Huautl, Huautl, la moneda en Guatemala, era el Huautl, significaba los pajaritos, Huautl, Huautl, ¿qué es? Es la serpiente, el Ávila, que devora a la serpiente, que mata a la serpiente. en términos cristianos del primer libro de la Biblia, del Génesis, es la mujer, y así se le representó siempre a la Virgen Santísima, que aplasta la cabeza de la serpiente, del demonio. Huautl, 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 no lo sé pronunciar exactamente, significa eso, la que destruye, la que pisa, la que aplasta, a la serpiente. Los españoles ponían nombres parecidos, por ejemplo, Cuernavaca tiene otro nombre en lengua náhuatl, pero a ellos les sonó como a Cuerno y a Vaca, Cuernavaca. Huichilopostli, el demonio mayor de los sacrificios humanos en México, les sonó a los españoles como Huichilobos, y así lo llaman, Huichilobos, Huichilopostli. Y de Cuanchope les sonó como a una imagen que existe en el lugar de donde salieron los más abertidos conquistadores. El conquistador de Perú, Francisco Pizarro, ahí nació. Y Hernán Cortés, el padre de México, ahí nació. Un pueblito, todavía el día de hoy, Medellín, en Extremadura, en las fronteras con Portugal, una de las regiones más romanizadas de España, donde se conservó el espíritu de aquellos legionarios romanos que conquistaron el mundo. Hernán Cortés, que era chaparrito, con un puñado de soldados españoles, rodeado por miles y miles de los temibles, interribles, caballeros águila, caballeros tigre, caballeros garza, los aztecas, también ellos conquistadores del centro de América, que llegaron hasta Nicaragua. La palabra Nicaragua significa hasta aquí llegados, como el libro en el que está narrada la aparición de la Santísima Virgen María, mucho después de las apariciones, cuando ya tenía culto la Virgen. Antonio Valeriano, un indio culto, como la Iglesia comenzó a preparar a los indios en la cultura, un indio que sabía latín, que escribía en latín, que sabía en español, noble, pili, como Juan Díaz, dice él, aquí están escritas las cosas que pasaron, ni can mohoa, ni can aquí, como Nicaragua, aquí llegados, esos valientes soldados, antepasados nuestros, mi padre y mi madre se peleaban a veces, ya les he platicado, y mi mamá, enojada, le decía a mi papá, pues algunas cosas, y él se enojaba, pero cuando mi mamá, le decía a mi papá, porque mi madre había visto un cuadro, una fotografía antigua, de un bisabuelo o tatarabuelo de mi papá, montado a caballo, con plumas y aretes, era indio, yo soy indio, pero era el jefe, de indios, en Michoacán, en Colima, y en Jalisco, reconocían, a ese antepasado mío, y mi padre entonces, comenzaba a reírse, mi mamá enojadísima, y él, y él, sí vieja, indio, pero jefe, bueno, pues los aztecas, rodeaban a Hernán Cortés, y con las plumas, ¿por qué las usaban los hijos? para verse más altos, para provocar miedo, terror, espanto, en el enemigo, por eso se pintaban de colores también, y se ponían, como en las pijamas de las niñas, a veces, un lobo, en la cabeza, ¿verdad? como vemos en Aereo México, esa línea de aviones, es un caballero águila, tiene aquí, una águila disecada, en la cabeza, o un león disecado, en la cabeza, al mirar que llevaron cuatro, de esos sacerdotes del demonio, a un jovencito de quince años, nos subieron a la pirámide, le arrancaron el corazón, como lo siguen haciendo el día de hoy, aquí en México, está filmando, lo pueden ver, no estoy mintiendo, entonces Hernán Cortés, cogió una barra, de guerra, en la guerra, los españoles, era el mejor ejército del mundo, se llamaban los tercios, conquistaron toda Europa, vencieron siempre, nunca fueron vencidos, utilizaban lanzas, pero también barras, de hierro, tomó una barra, y corriendo con su armadura, subió toda la pirámide, en esas escaleritas, que algunos de ustedes, habrán visitado en México, aventó, a los cuatro, disquesacerdotes, que habían, embarunado el ídolo, con la sangre, de ese joven, que se movía todavía, y con la barra, Hernán Cortés, derribó el ídolo, que cayó, por las escaleras, de la pirámide, donde ahora está, la catedral de México, se hizo petar, en medio, de la consternación, de los suspiros, que daban, todos los aztecas, miles, repito, y armados, con su emperador, Montezuma, y bajó, Hernán Cortés, con la barra, en la mano, y no se atrevieron, a hacerle nada, y dijo, a sus soldados españoles, a algo, hemos de exponernos, por nuestra fe, ahí nació México, y se acabaron, los sacrificios, humanos, tres siglos, duró esa felicidad, hasta que, los sacerdotes, abandonaron el altar, y las cosas de Dios, y se dedicaron, a la guerrilla, a la justicia social, cuando aquellos, deben buscar, la justicia divina, y nos regalaron, doscientos diez años, de persecución religiosa, e hicieron, que México, perdiera, la mitad, de su territorio, y la libertad, personal, la alegría, de aquel México, guadalupano, católico, que desapareció, en las brumas, de la historia, religiosa, ecumérica, de guadalupo, ¿cuánto hay, encerrado, en esos, tres, sustantivos, una religiosa, sustantivada, en una, sustancia, ¿qué es sustancia? persona, animal, o cosa, es una persona, ecumenismo, significa, universal, preparada, para cualquier, misión, que la iglesia, le encomiende, el día de mañana, religiosa, a ver, dos tipos, de religiosas, pero, lo normal, es que la religiosa, estudie, lo mismo, y más, de lo que estudia, un sacerdote, un obispo, un cardenal, un papa, religiosas, que deben ser, con humildad, verdaderas, excelencias, verdaderas, eminencias, en la santidad, y en la ciencia, para convertir, el mundo, de Guadalup, por la ternura, inmensa, que han de llevar, en su corazón, hacia todos, los que están, heridos, los que se sienten, solos, y abandonados, de Dios, los que están, lejos, de Dios, hacia ellos, se ha de dirigir, su corazón, en la plenaria, en la oración, en el sacrificio, el sacrificio, principal, es el de estudiar, ponerse a estudiar, más que ayunos, y chicotazos, y penitencias, más que abstinencias, es, abrir el libro, y aprender, invito, invito, pues, a aquellas, que me puedan, escuchar, en televisión, pues no es posible, que me escuchen, ahora, que las iglesias, están vacías, las invito, a informarse, a venirse, con nosotros, a festejar, junto con nosotros, a nuestra, madre del cielo, hoy es día, de fiesta, fiesta, obligatoria, bajo pena, de pecado mortal, en México, pero que la persecución, no permite, pero de todas maneras, si te cierran la iglesia, transforma tu casa, en una iglesia, para que tu casa, sea, la capilla, la iglesia, que los gobiernos, de la tierra, mandan cerrar, con el pretexto, que sea, ánimo, mis hermanos, tenemos una madre, la madre, del verdadero Dios, del único Dios, por quien se vive, te invito, a ti muchachita, a vivir, para él, a vivir, únicamente, exclusivamente, para él, como él, vive, para ti, y murió, por ti, en la cruz, y se quedó, por ti, en el santísimo, sacramento, del altar, en nombre, del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo,